Ya comienza otra jornada y voy a cantar si puedo encontrándome en el ruedo para iniciar la payada. Hay tres guitarras templadas y hoy yo tengo la inquietud de estar con la juventud porque este camino sigue Leonardo Silva Rodríguez, paisador de Paysandú. De las últimas jornadas, semana criolla del Prado. El viento ya se ha marchado y me opaca la mirada. Con la garganta gastada igualmente hoy le canta entusiasmada garganta y así me esfuerzo en el canto, me lo encuentro de los santos justo en Semana Santa. Pero es buena la ocasión si es el payador que canta y justo en Semana Santa donde se encuentra el valor. Toma el criollo montador y algo le voy a asegurar de la guitarra al vibrar, si en su estirpe se agiganta y si está mal su garganta es por mal trasnochar. Lo mismo que usted hacía en sus épocas pasadas de ver de la madrugada, la luz para el otro día. La luna siempre me guía y en ella encuentro fortuna y escojo yo siempre una cualidad y allí mi rol. Y al otro día veo el sol pero con ojos de luna. Que se nubla su mirada, me dice como un fantoche cuando acaricia la noche en tantas noches de luna. Pero tengo la fortuna y como aquí estamos juntos a calentar este asunto para entibiar a la gente vamos a cantar y a la gente entrando en un contrapunto. El día se presta para mantener ese control y los rayitos del sol ya me acarician la cara la inspiración se dispara y en ella consigo las palabras siempre el compás y le digo de los santos yo no caliento en el canto, yo solo canto nomás. ¡Vamos! No se quiere calentar, yo estando de entre la gente hierve mi sangre caliente con la guitarra a la par y algo le voy a asegurar, estando hoy aquí presente con el sombrero en la frente, sabe traje mi valor y como soy payador, yo quiero verlo caliente. Pero la temperatura que ejerce un payador viene desde el interior cuando abra con cultura tengo la mirada pura, octosilábicamente puedo llegarle a la gente como le dije señor como un simple payador no como bardo caliente. Cuántas palabras bonitas y mire cuánta doctrina eso deje pa' una china que en verdad lo necesita hoy el corazón palpita y como estamos de frente así repentinamente cumpliendo este apostolado disfrutemos de este prado que es lo que pide la gente. Es lo que pide la gente porque es lo que viene a ver porque esto hace crecer mi patria solemnemente siempre cuidadosamente el pingo se va cuidando la fiesta desarrollando la inspiración es que beco la garganta que no tengo hoy a usted le está falta y le está sobrando quizás me sobre garganta pero me falta experiencia pero viendo su presencia el corazón se agiganta soy semilla de una planta que está levantando altura y en excelente postura hoy tenemos la virtud ser hijo de paisandú para defender la cultura yo pienso esto realmente que aquel que improvisa con la voz de su corazón la garganta es excluyente siempre cuidadosamente yo pongo esa hermandad doctrina y sinceridad porque es así payador la voz no tiene color es tan solo oralidad ahora me habló de color el compañero payando y yo me quedé pensando sacando de mi interior y como soy payador he tenido la fortuna y un pensamiento me acuna ya que me habló de color y dígame qué sabores es el que tiene la luna el sabor de la pureza tiene un sabor distinto un sabor que ya está extinto en madre naturaleza porque si la noche empieza y yo me miro por dentro y en la luna me concentro y con ella me sonrojo y cuando miro en mis ojos a ella la encuentro que buena contestación me ha dado Leonardo el momento poniendo su sentimiento al compás del diapasón hoy con la guitarra el son algo le voy a asegurar de la guitarra al vibrar así se lo estoy diciendo porque me estoy despidiendo nos tenemos que marchar volveré para mi nido quizás que hoy mismo me vaya y en nuestra tierra uruguaya lo esperan a un aguerrido contento y decidido siempre llevaré mi canto y yo frente a usted me planto porque nuestro canto sigue Leonardo Silva Rodríguez se abraza con de los santos fuerte el aplauso para los padres